Una mujer de 30 años de edad resultó con varias heridas tras ser atacada con picos de botella en la isla trinitaria al sur de Guayaquil. En medio de todo esto, amables televidentes, dos personas están siendo buscadas como los presuntos responsables de esto que sería una tentativa de asesinato y que de acuerdo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal podría tener una pena de entre 12 a 18 años. Veamos. Al observar las heridas provocadas en su cuerpo, nadie se explica cómo logra mantenerse en pie. Lo cierto es que se trata de una valiente mujer quien asegura que vio la muerte de cerca aquella noche, cuando le aseguraron que la soltarían solo después de verla fallecer. Ella me coge y me quiebra las dos botellas encima y ahí el hermano de ella me coge el pelo, me coge para atrás, mientras ella aprovecha y me puñalea. El hecho se produjo a la noche del domingo, día del padre. Salió desde su domicilio ubicado en la cooperativa Independencia 1 en la isla trinitaria. Caminó unos cuantos metros hasta llegar a la casa de una comadre. En dicho domicilio se encontraban varias personas bebiendo alcohol. Asegura que se sorprendió cuando una amiga suya salió gritando consignas en su contra. Sin darle más tiempo a reaccionar, le reventó una botella de cerveza sobre su cabeza. Con el pico que le quedó en la mano, procuró atacarla en varias partes de su cuerpo. Y ahí accedió con la otra botella que le quedaba, la quebró también encima de mí y ahí me comenzó a dar en la cara. La botella se reventó en la cabeza de ella, las dos botellas, y la otra no se reventó porque estaba llena. Aquí en el brazo que es profundo, lo que es aquí en la cabeza y acá. Aquí en la frente y acá atrás. O sea, más profundo es esto, porque le cortó las venas. Obviamente esto podría configurarse en una tentativa de homicidio, cuya conducta está castigada con entre 10 a 13 años de privación de libertad. El hecho de que haya intervenido una tercera persona, que en este caso es un hombre, esto es un agravante en esta situación. En efecto, que haya participado otro ciudadano empeora la conducta de los infractores. Dejaron de golpearla recién cuando la afectada cayó sobre la acera. Ahora ella teme que se acerquen hasta su domicilio y pretendan atacar también a sus tres hijos menores de edad. Ella, siendo madre soltera, solo cuenta con el respaldo de una tía y una prima. Cuando yo llegué me dijeron que ya estaba por aquí, había venido con una mochila, había ropa y se ha ido otra vez. Si hay una discusión, tenemos que hablar, porque somos seres humanos. Pero ya cosas con armas, o sea, si usted ataca a una persona con armas, porque ya la quiere matar. Informó José Morales.